Fincredit Limitada, cooperativa de crédito, consumo y vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. CAM, Confederación Argentina de Mutualidades. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restoo, bar. Reconquista y Lavalle. Buenos Aires. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Arte con Olo Correa. ¿Cómo están? ¿Ya están primaveralizados? Bueno, yo les juro que no tanto, porque he pasado unos días de frío, pero tal vez, dada mi edad, ya tengo 42 años y se siente un poco más el frío. ¿Cómo cambio, no? Todas las semanas cambio de edad, pero debe ser porque el documento se borra, no sé cómo, la cuestión de digitalización y todo eso. Bien, bienvenidos ahora en serio. Estamos muy felices de que ustedes estén del otro lado. Lo que hacemos es para ustedes unir el arte desde todos sus costados y desde todos los rincones del país. Es nuestra satisfacción mayor. Le cuento el menú de hoy, que es tan variado y tan rico como el de cada semana, pero mejor. Siempre digo mejor. Por supuesto estará nuestra compañera con su abordaje. Usted sabe que la nave anda por ahí. Y después tendremos una charla con uno de los exponentes del tango de nuestro tiempo, cantor, músico, arreglador, Jorge Pósito, que me parece que es una de las perlas de este tiempo del tango. Viajaremos hasta Santa Fe para encontrarnos con un artista folclórico, él, en Esperanza, más precisamente, de la provincia de Santa Fe. Y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, vía teléfono. Más tarde estará nuestra historiadora, Susana Boraño, que en el programa de hoy abordará aquella cosa terrible que hemos sufrido en la ciudad, cual fuera la fiebre amarilla. Y bueno, también tenemos algo muy interesante, que por varios programas vamos a tener nuestro amigo, oyente inicial y ahora amigo, Ale Guarino desde Rosario, nos ha enviado una serie de micros relatos realmente deliciosos. Y más tarde, le voy a leer, salió la nueva voz, la voz propia de Analia Pascáner de Catamarca, el número 90, y después voy a compartir con usted el itinerario de hoy de esa revista virtual. Tendremos los esenciales con Luz Benítez. En fin, la mesa está servida y usted está invitado. Las olas y el viento, esto no sé si lo canté alguna vez, porque soy tan original, pero no me veo parecido a Dona, no sé por qué, no sé qué tiene él que no tenga yo. Tal vez talento tenga él, más juventud, más pinta que yo, pero vamos a pelear de igual a igual. Pero las olas, usted sabe, cuando oímos el ruido de las olas, sabemos que viene la poesía a bordo de un alguien que comanda una nave y que comanda un sentir que se llama abordajes poéticos, y no es otra que mi compañera Sandra Piem. Abordajes poéticos con Sandra Piem ¿Cómo le va, Sandra? Hola, Nolo, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte, como siempre. ¿Cómo andaba la pachuchada? Bien, un poco mejor, ahora tengo voz. Sí, me acuerdo el otro día parecías... El gallo Claudio. ¿Te acordás del gallo Claudio? Sí, subía y bajaba de tono. Bueno, ¿cómo estás querida? Bien, bien, por suerte bien. Tenemos una invitada de lujo, María Rosa Iglesias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. María Rosa, bienvenida, ¿eh? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a contarle quiénes. Pero primero vamos a nuestras efemérides. Sí, señora. Estos días, el 25 de septiembre. No tiene mucho que ver con la literatura, ni con la poesía, pero me escaro a mi corazón. En 1942 nace el boxeador Ringo Bonavena y me resulta un personaje simpático y muy carismático de nuestra infancia. Un porteñazo. Un porteñazo. Yo nunca lo vi, ¿verdad? Yo nunca lo vi, viste, como normalmente el tipo se protege. Estudios críticos. Estudios críticos de la Celestina y el libro de Buen Amor. La última inocencia. La última inocencia, las aventuras perdidas, la tierra más lejana, los trabajos y las noches. Había nacido una vellanera cerca de tu tierra el 29 de abril de 1936, el año de mi madre. El 29 de septiembre, también tiene y no tiene que ver con la literatura, para mí sí. Aparece Mafalda por primera vez. En 1964, no en la contratapa, en la página de retiración de la revista Siete Días, en la vieja Siete Días. Yo vi el primer dibujo de él, ya lo he contado. En el diario Mundo vi el primer dibujo. Mirá. Perdón, seguí, seguí. El 30 de septiembre, por último, en 1979, muere en Buenos Aires el escritor y autor teatral, profesor de filosofía y periodista Rodolfo Cush, que fue autor de un libro fundamental, diría, América Profunda, Geocultura del Hombre Americano, esbozo de una antropología filosófica argentina. Había nacido en Buenos Aires en 1922. Hombres de la cultura que hay que recordarlos, es necesario tenerlos presentes. Tenemos una invitada, una escritora, una poeta, mamá de un querido amigo, Ruy, y de Mónica, también, que ayer cumplió años. María Rosa Iglesias nació en Santiago de Compostela, España. En la década del 50 llegó a Buenos Aires junto a su familia, es narradora y poeta. Algunos de sus poemas y cuentos fueron publicados en diversos medios. Sus relatos obtuvieron premios en España y en la Argentina. Participó del libro Temas de Patrimonio Cultural, Buenos Aires gallega, inmigración pasado y presente, y dentro del marco de las jornadas de emigración gallega. Y venimos a presentar este, Aurelia quiere oír su primera novela, en parte autobiográfica. ¿No es cierto, María Rosa? Sí, en parte, no estrictamente autobiográfica, pero la infancia, las vivencias de la inmigración y de la hipoacusia, sí corresponden con lo que yo misma he vivido. La mayoría de las anécdotas también, no todas, pero la gran mayoría. ¿Qué te movilizó escribir esta novela? Bueno, yo necesitaba contarle a la gente cómo es vivir con un déficit auditivo importante y cuáles son los sentimientos que atraviesan a un chico que es llevado a la inmigración. Un chico no elige marcharse, no elige dejar su casa, su paisaje, sus abuelos, sus primos, sus amigos, pero lo obligan a irse. Siente una especie de violencia por eso. Y, generalmente, sufre mucho más de lo que la gente cree. No es tan fácil adaptarse para un chico. Y, por otro lado, yo necesitaba mostrar cuánto limita la vida no oír bien. El conocimiento, los pensamientos, estructurar los conocimientos, vincularse con los pares, conseguir una pareja, criar a los hijos. La hipoacusia es una discapacidad invisible. Y Helen Keller, que fue ciega y sorda, dijo que la sordera es peor que la ceguera, porque el ciego tropieza con las cosas. El ciego, la ceguera lo separa de las cosas, pero la sordera separa al sordo de la gente, de las personas. En mi caso, yo no fui hipoacusica. No fui sorda, pero tuve una hipoacusia progresiva que fue avanzando hasta terminar en sordera. Perdón que te interrumpa. ¿Nos querés contar cuál es la diferencia entre sordera e hipoacusia? ¿Y por qué te ocurrió? Sí, bueno, el sordo no oye la voz humana, por lo tanto no aprende a hablar, hay que enseñarle a hablar. Por eso es tan característica la voz del sordo. El hipoacusico puede tener menor o mayor pérdida, pero oye la voz humana. Y puede aprender a hablar y se vincula con más facilidad con el docente, porque por lo menos maneja bien el lenguaje. De todos modos, yo creo personalmente que el sordo tiene una posibilidad de socialización mayor que el hipoacusico, porque forman grupos de sordos y ahí hacen juegos, interactúan, encuentran novios. Tienen sus idiomas. Claro. Mientras que el hipoacusico está en la cornisa. No pertenece a ninguno de los dos grupos, ni al de sordos ni al de oyentes. Al de sordo no quiere pertenecer porque es una limitación. Y al de oyentes tampoco pertenece porque no puede participar. Usted observa un hipoacusico en una reunión, no participa. Se queda solo, hay lago, o si participa puede ser que diga algo que no corresponde y el hipoacusico sabe que corre ese riesgo. Y entonces se inhibe. Pero generalmente ni siquiera puede participar. En cuanto a cómo surgió mi hipoacusia, yo tuve un sarampión a los dos años. En aquella época no había vacunas. Pero además, antes de los tres años, el chico no tiene defensas adecuadas contra el virus. Y pueden pasar dos cosas. O que el chico se muera o que quede con secuelas graves. En mi caso, quede con una otitis crónica. Una infección crónica que fue deteriorando el oído. A los 14 años me causó una parálisis facial, lo cual le agregó sufrimiento porque me deformó la cara. Y yo tenía 14 años, era muy jovencita, no estaba... Preparada, armada. Preparada, armada. La edad de la coquetería, digamos. Claro. Y después tenía complejo de fea, de monstruo, de que, bueno, hablaba con dificultad. Tuve que aprender a hablar otra vez, a pronunciar las letras. Y, bueno, el deterioro fue inmediato, pero progresivo. Entonces me dio tiempo a aprender a hablar y a estructurarme psíquicamente como oyente. Y como escritora, porque les digo que esta novela está... A mí me sorprendió gratísimamente porque tiene un enorme manejo del lenguaje. Y lo que no se ve y lo que siempre me parece fantástico es el hilván interno del texto. Cómo está entretejido, cómo está trabajada. Los diálogos, sin verbos de apoyo, dijo, fue, volvió. Está directamente trabajada desde el inconsciente del personaje. Que no es en primera persona, es en tercera persona. Es un gran trabajo de la lengua esta novela. Y además muy poético, muy poético. Verdaderamente me sorprendió gratísima, gratísimamente tu novela. Sandra, te propongo una pausa musical y seguimos hablando. Sí, vamos a las pausas musicales que como siempre están vinculadas con nuestra columna y con nuestro entrevistado. En este caso con María Rosa. Por supuesto, música de Galicia. El primero es una muñeira de Sarandona, de la gente de Pontevedra, que las vamos a ver bailar y escuchar. Al final vamos a creer que sos una gallega. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. María Rosa, trabajás, como digo, el lenguaje de una manera muy burilado diría. Vos sos narradora, sos escritora, estudiaste letras. Ahora, manejás el lunfardo hábilmente y lo mechás en el lenguaje sin que resuene especialmente. El lunfardo que manejo es el que aprendí, oyendo a la gente, ¿no? Yo no vivía en zonas donde se hablara mucho lunfardo. Además, tuve una vida doméstica muy metida en mi casa, muy dentro del ambiente de los gallegos, donde no se hablaba así. Pero me callé con un criollo. Y a él le gustaba el tango, le gustaba... Hablaban esos términos. Y algunas cosas las incorporé. Y cuando empecé a trabajar fuera de la oficina, que tuve un negocio, el contacto con la gente también me dio... Una fluidez. Sí. Creo que es una buena manera de reflejar la realidad, ¿no? En Buenos Aires funcionan estos lenguajes. Y son, a veces, el lunfardo para algunas cosas es mucho más expresivo. Muy. Muy para expresarnos nosotros en el adoquín. Es verdad. Me acuerdo que a veces decía Rivero, el mundo Rivero decía eso. Yo estuve ahí un tiempo, como estuvo Sandra también, y entonces te decía, esto se puede decir nada más que el lunfardo. ¿Cómo lo va a explicar si no...? Claro. Es lo mismo que, perdón, mi mamá cuando presentaba a algún nieto a sus vecinos, solo lo podía decir en gallego. Es mi filiño más nuevo. A ella no le salía en castellano. Uy, qué belleza. Le salía en gallego. Qué belleza. Para expresar los sentimientos. Sí. Un cachito le leo acá porque, en realidad, quiero que María Rosa nos lea sus poemas que están al final y que están vinculados con la historia. Pero digo para que vean el lunfardo. A Aurelia, que es la protagonista y en tercera persona, como les cuento el narrador, Aurelia miró a la gente que se amontonaba ante la descarga de las barcas pesqueras. Algunos venían con bolsas para llevarse los pescados de garrón. Siempre le había indignado esa costumbre de manguear a los que se jugaban la vida en alta mar. Manquear y garrón mucho no está en la literatura argentina actual. Me parece que expresa un momento de la vida argentina que es muy rica. Y enriqueció tu libro, verdaderamente. Y tal cual decís, es más rotundo, ¿no? Porque si reemplazamos manguear por pedir, no es lo mismo. Manguear es otra cosa. Lógico. Es verdad. Lógico, lógico. Y de garrón. Y de garrón. ¿Nos podrás leer algo? Sí. Me encanta, aquí les cuento, termina la novela. Es un poema de cinco versos, chiquito, y después tiene un gran poema dividido en varias partes. Y quiero que nos leas algo. Bueno, ahora sabía quién era, sabía a dónde pertenecía, sabía que era libre, sabía que buscaba, sabía que podía elegir. Y esto habla de... Es una proclama, ¿eh? Claro. Y habla de este ida y vuelta de la protagonista Aurelia, porque habiendo salido de su Galicia natal, extraída a la Argentina, y hay una historia intrincada de vida, de dolor, de ausencias. Porque esta Aurelia es como Florentina de Eduardo Muslip. ¿Lo ubicás esa novela, no? Bueno, después te voy a contar de Florentina, de Eduardo Muslip, que también es una abuela gallega que se queda quieta en un lugar. Ahora la recuerdo, mi hijo me la recomendó. Que se queda quieta y vive en un mundo proyectado hacia Galicia, ajena a todo lo demás. Pero no porque estuviera autista, sino por voluntad, porque ella no quería venir a la Argentina. Por rechazo, porque ese mundo tan idealizado de la migración que se presenta y de la Argentina tierra de maravillas y demás, no siempre fue así. Hubo buenos y malos momentos, ¿no? Sí. En realidad, el inmigrante viene con muchas ilusiones. Y quien lo recibe, lo recibe como reciben en todas partes. A veces bien, a veces regular, a veces mal. Y, en general, la recepción en la Argentina era buena del inmigrante. Sin duda, sin duda. Pero siempre había algún roce, había competencias. Pero la realidad siempre fue muy dura para el inmigrante. No es verdad que uno hacía plata enseguida. Mis padres tardaron 16 años en tener casa propia. Y en mi infancia no hubo juguetes. No hubo paseos. No hubo golosinas. Así que... Y no porque, como se decía, porque los gallegos y los tanos éramos unos amarretes. Es que no había otra forma. No teníamos ayuda. La única ayuda que teníamos era en nuestras familias, en nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Entonces, el proyecto del inmigrante, cualquier inmigrante, siempre es triunfar económicamente. Porque si no, ¿cómo justifica haber perdido todo lo que perdió? Seguro. Seguro, seguro, seguro. Antes de que nos leas, vamos a la segunda pausa, ¿te parece, no? Vamos, sí, querida. Seguimos escuchando música de Galicia, el grupo Notarega y Susana Ceivante, que es una gran gaitera. Es una maravilla escucharla. Vamos, Nico. No en absolutamente nada. Vamos a la segunda pausa en esta... Viper. Enabes, vamos a la segunda pausa a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aurelia quiere oír. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pareció un hallazgo verdaderamente. La noticia de la semana tiene que ver con la presentación de tu libro, por supuesto. Es miércoles, no, perdón, el jueves 3, jueves 3 de octubre, en Bartolomé Mitre y La Rea, en el centro de Galicia, en Bartolomé Mitre 2552, planta baja a las 19 horas, va a estar presentando el libro de María Rosa, otra María Rosa querida, que es María Rosa Lojo, que estuvo, y querida amiga, estuvo acá este año dos veces ya. Y otra noticia que es la noticia. Gracias por ver el video. Canaro, Canaro, la hija de Francisco, va a ver ajedrez humano y un montón de actividades. Marcel Duchamp, les recuerdo para los que no están tan atentos, es el artista moderno que hizo, por ejemplo, el migitorio, que causó tanto revuelo en París y en todo el planeta, porque revolucionó el arte hacia lo que se llama el arte conceptual. Te voy a contar una anécdota menor y cuasi grosera. El otro día estuve en una confitería y habían puesto el migitorio de tan alto, a mí no me sobra altura, igual que a ustedes, y entonces salí de ahí y me encaré a la dueña, le digo, ya me he lavado la cabeza. ¿Dónde puedo hacer pis ahora? Bueno, de mi parte María Rosa, ahora te va a despedir. Sandra, quiero decirte que ha sido una enorme dicha conocerte y quiero agradecerte que a pesar que no fue tu voluntad primera, te hayas quedado con nosotros para gozar de tu palabra. Gracias. Muchas gracias a usted. Mis hijos dicen lo mismo, suerte que viniste, mamá. Ahí está. Seguro, seguro, seguro. Muchas gracias por venir, María Rosa, un encanto conocerte. Ya tenía alguna referencia por la buena gente que son tus dos hijos. El querido Rui Iglesias, que es un querido amigo, a quien hace años conozco e hice reportajes sobre su libro de la galleguidad y a Mónica desde ya por sus referencias, pero no podía ser menos que vos fueras la madre y formadora de tan buena gente. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Pero me parece que es gallega. Una gallega, una gallega. Y benditos los gallegos que vinieron a nuestro suelo, y los gallegos, los italianos, los judíos, los árabes y todos los que forman parte de nuestra bendita tierra. Esos somos. Sandra. Termina nuestros abordajes poéticos, me tomo el buque. Chao. Bien, entonces, Nico, antes de irnos a la pausa, vamos a agradecer los primeros saludos de Sonia Urcini, de Graciela Herrera de Salta, Marta Silvia y Mauri Quimu. Y ahora sí, nos vamos a la tanda. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Fincredit Limitada. Cooperativa de crédito, consumo y vivienda. Junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. AG. Sociedad de Bolsa. Con la cultura. La Juana. Restaurante Gourmet Autoservice. Perón 302, Buenos Aires. Bien, aquí estamos de vuelta. Y ahora voy a recibir a un artista, a ver, voy a tratar de separar los tantos, como se diría en fútbol, ¿no? O ¿dónde se dice? En el truco, no sé. Bueno, a ver, salgo muy poco, ya le he dicho que soy muy joven, por lo tanto hay cosas que no sé. De todo lo demás, como dijo aquella vez, le conté lo de Manuel Antín, estaba filmando una película, Don Segundo Sombra, y había un capataz de estancia que todos los días le proponía cosas desde la humildad más supina. ¿Y qué le parece, maestro? Le decía al director, si hace tal cosa. Y Antín decía, oh, me parece ocurrente. Y al otro día le proponía otra cosa, hasta que le tomó afecto Antín, y además le parecía tan certero lo de él, que un día le dijo, vea, Don Ramón, dice, usted es un sabio. Y Don Ramón dijo, mire maestro, porque le decía maestro, menos de esas cosas de los libros sé de todo. Así que bueno, aquí estamos. Quería decirle que quiero separar el afecto, el cariño grande que tengo por este artista, de la enorme admiración que va a la par de ese afecto. Él, que es Jorge Espósito, de él se trata, es un músico de excepción, es un intérprete de excepción, es arreglador, es sobre todo un infatigable buceador en la historia del género tango, pero no sólo se queda en la historia, sino que es protagonista y, como diría yo, testigo, testimonio de este tiempo. Y siempre en él, cada vez que nos encontramos, está con un proyecto nuevo, integrándose a otro. Está medio loco entre ustedes y yo que él no se entere. Y cada vez que nos encontramos, el fulano está en pos de algo, con la emoción nueva. Eso es otro de los rasgos que admiro de Jorge Espósito, que siempre lo veo empezando, siendo que tiene una trayectoria enorme, a pesar de su juventud, pero siempre con la misma pasión, que es condición primera del hombre, aborde lo que aborde. Pero no lo mejor, callate la boca y dale la bienvenida a Jorge Espósito. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Qué gusto que estés aquí. Me da mucha alegría. Sabés cuánto te quiero, lo he dicho públicamente, y cuánto te admiro. Tanto el cariño como la admiración son recíprocas. Bueno, no habla bien de vos, si bien querés saber. No, al revés, al revés. Bueno, y lo que ahora nos perdimos últimamente son esas cenas fantásticas del primer lunes con los distribuidores de diario, que era el encuentro más frecuente que yo tenía con Jorge. Pero vamos a hacer de cuenta que no nos conocemos. Como dicen, la magia de los medios, ¿viste vos? Bueno, ¿de dónde nace el artista Jorge Espósito? ¿Por qué nace? Y bueno, vamos a remontarnos a la infancia, entonces. Por supuesto. Mi mamá era profesora de piano. Mi papá fue un destacado actor cinematográfico, Mauricio Espósito. Filmó con Bicépolo, con Luis Andrini, con Salcedo, con Pedro López Lagarde, qué sé yo. Con los número uno. Número uno, sí, en aquella época Narciso Ibañez Menta, La muerte está mintiendo, después hizo Mujeres en Sombra, nació un campeón. Películas que es Marihuana con Lagarde, una película que para la época, en 1950, era algo, digamos, muy fuerte para... De avanzada, dirías. Claro, porque se estaba, digamos, trata sobre el tema puntual de un narcotrástico incipiente, ¿no? O sea, pero de los efectos que producían los alucinógenos y esas cosas. Para la época era toda una revelación, una cuestión tabú prácticamente, por lo que no se tocaba. Fue ganadora de un premio en Cannes, esa película. Bueno, ahí, digamos, hay una raíz... De eso me viste. Claro, hay una raíz. Y además, no solamente que uno mama la cuestión artística desde el lugar del arte mismo, sino el pensamiento y las formas que se estilaban en aquellos años. Cuando se reunían en casa algunos artistas muy conocidos y daban sus opiniones respecto de las conductas a las que, digamos, ellos estaban convencidos de que tal cosa había que hacerla de tal manera. Por ejemplo, había una división bastante notoria entre quienes decían que estaba bueno expresarse políticamente o partidariamente en cuestiones de índole político o partidario y otros que decían que no se debía aprovechar la popularidad como para manifestarse e influir, o sea, o generar una posible influencia en el público. Que ese público no venía a ver al hombre político, sino al artista. Y ese artista prefería no decir su inclinación política, porque vos viste que la Argentina estuvo marcada, allá por la década del 40, cuando, digamos, hay como una especie de... Hoy se llama grieta, en aquel momento también había algo de eso. Sí, sí, claro. Creo que la historia argentina. El peronista y el antiperonista. Entonces, había, por supuesto, digamos, muchas formas de pensar al respecto, pero se evitaba decir, salvo unos pocos, ¿no es cierto? Fue Nelio Marquez, se manifestó claramente peronista, hubo el carril y otros tantos, pero hubo muchos que nunca jamás se supo cuál era su preferencia partidaria. Estas cosas también a mí me resultaron, digamos, como cosa habitual, o sea, uno lo entiende como que estaba bien tal cosa, y después con los años uno va elaborando su propio criterio, y va diciendo si estaba bien o estaba mal. Hoy por hoy, la gente se manifiesta abiertamente, prácticamente en la totalidad de los casos. También tengo un hermano que se llama Mauro Espósito, que es cantante lírico, él ya de chiquito cantaba muy bien, muy bien, siete años había, me acuerdo, pero lo escuché por Radio Municipal, el S1 Radio Municipal. En un programa, creo que era un concurso o algo así, donde, viste, cantó un área de ópera, luchaba en Estela, siete años, siete años, un monstruo. Y sí, la gente quedó enloquecida, qué sé yo, y tenía una particularidad, porque él cuando era chico, tenía siete años, tenía voz de tenor, o sea, tenía voz de adulto, no de chico. Entonces mi papá lo llevó al, para que lo vea a Waldo Yamarella, que era el director del coro del Teatro Colón, y Yamarella dijo, no, él no tiene voz de niño soprano, si tiene voz de tenor, no lo podemos incorporar, porque tenía la tesitura y la coloratura de un adulto. Una cosa particular, bueno, ahora es un hombre consagrado en cuanto a protagonizado en el Teatro Avenida, en el Teatro Colón, tanto zarzuelas como óperas, ¿no? Y bueno, de ahí viene todo esto. Es imposible no salir músico de acá, viste, o sea, músico o artista de alguna forma. Sí, 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 alguna expresión del arte. A mí el piano me gustó ya de chico, y el canto también, aunque primero empecé, digamos, con el piano, ¿no? Era como más, tenía cierta facilidad. Y el canto es importante porque se pueden unir tanto la melodía, la música, con la poesía. Hay un mensaje más completo. No quiere decir que la música sola no transmita, pero es mucho más completo poder transmitir la canción en su totalidad. Lo que siempre admiramos de vos, no hablo en nombres muchos, digo, cuando nos reunimos, cuando lo vemos en el teatro, no siempre uno está sentado al lado de un conocido, ¿verdad? Sí, claro. Más allá de que voy con Elena, que es muy conocida mía. Es como una esposa para mí, hace 35 años. Pero de verdad, cuando participamos de esas cenas tan felices que comentábamos, siempre nos admiramos de lo que yo canto, ¿no? Entonces me parecería una tarea imposible esto de cantar y acompañarse. Y también quiero decirle al público de todo el país que felizmente nos está escuchando, que Jorge Pósito tiene la enorme generosidad. Este es un rasgo tuyo también y te lo aguantas porque el programa es mío y yo digo lo que quiero. ¿Cómo no? Tan democrático que soy. De verdad, que cuando acompañas, te entregás por completo. Eso no es frecuente, ¿verdad? Para aquel que como vos canta también, porque si vos sos nada más que pianista, bueno, puede ser que te acostumbres, aunque hay algunos que a pesar de que son convocados para, no vamos a hacer nombres porque es muy caprichoso, son convocados para acompañar de cualquier manera, y dicen aquí estoy yo y de pronto quieren pasar al intérprete. Pero vuelvo a vos y vos que sos intérprete también y que por cierto, usted lo va a escuchar, si no lo escucho hasta ahora, no sabe lo que se perdió, vos digo, tocás con igual enjundia, hacés de instrumentista y hacés de cantor. Y eso nos parece que es una tarea ímproba. Hay una razón, claro, bueno, pero en cuanto al tema de la entrega, con tanta dedicación, ya sea para acompañar a alguien o para acompañarme a mí mismo, yo asumo el arte como que no es una propiedad mía, que no es algo que me pertenezca, sino que yo soy un vehículo de él, del mismo. Entonces, el ofrecimiento es hacia un público, el público a quien, el cual puede disfrutar de ese momento de arte, yo tengo que honrar ese don que me brindó el universo, Dios o como pueda llamarse. O sea, si yo quisiera ser propietario y adueñarme del don y quisiera mostrarlo a efectos de decir, acá estoy, me parece que es muy poca cosa eso, eso es una cosa que alimenta el ego y punto. El objetivo primario, primordial, es aquel de poder decir, si una persona puede disfrutar un rato, diez minutos, media hora, una hora, de un espectáculo, y está un poco mejor, o se va bien, o se pone contento ese momento, ¿qué mejor premio? Entonces, ¿cómo yo sería mezquino de querer mostrarme como primera figura o decir, acá estoy yo acompañando, mirá el firulete que hice, y acá toqué tal nota, y tal virtuosismo como para que el público se distraiga del cantante, sino que la obra tiene que ser completa. O sea, acá hay una... Buscar la parte faltante, el cantante sin el instrumento, sin la música, le está faltando algo. Entonces, la música tiene que ser un complemento de esa interpretación de ese cantante. O sea, así como una orquesta filarmónica, o una sinfónica, o una orquesta que acompaña un cantante lírico, o sea, vos viste que el director está justamente haciendo de guía el ensamble de ambos. O sea, tanto dirige al cantante, solista, Pavarotti, Clácido Domingo, quien fuere, pero el tipo lo está mirando, si bien la batuta es la que manda a todos, también el director está pendiente de qué es lo que está haciendo el cantante. Y este sería el que lo acompaña a través de esa orquesta. Entonces, la función del acompañante es particularmente diferente, quizás, a la del músico solista. O sea, el que acompaña a un cantante tiene que tener muy claro qué es lo que está pasando con el cantante. No tiene que tocar tal cual está la partitura ahí, sin... No está solo en esta isla. Exactamente. Te propongo una pausa, lo escuchamos a Jorge Espósito y seguimos. Buenísimo. Buenísimo. Muchachitos de mi barrio, de las citas callejeras, ella nunca volverá. ¡Muchachitos de mi barrio, de las citas callejeras, ella nunca volverá. del recordar. Tera, en la casa embalaba una flor linda como una marienita de sol. Y yo de estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance te envidaría. Ahora, que la noche sella en mi corazón, como él me percunte en aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar, esa, que aún la lloro al dombrar. Y yo de estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance te envidaría. Ahora, que anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Alma que aún la lloro al nombrar. ¡Gracias! ¡Gracias! *** … Estamos de vuelta, Jorjito. dos cosas me quedaron de lo que vos dijiste esto de si por un rato hago conmover a ese público es que vos sos el artista es en tal caso el vehículo que lleva el mensaje que aquel escribió en la poesía y que aquel otro escribió en la música me hiciste acordar una vez fuimos con Daniel Gilibaldi yo integraba esa banda de poetas y músicos hicimos las cárceles de Buenos Aires con poesía y música y entonces estando en Caseros Nueva me acuerdo que él era el jefe de la banda, íbamos con El Mundo Rivero, Julia Pilugifarni Osvaldo Ardizone el Mensú, Ramón Ayala el imbatible Mensú Marciali, bueno un montón de gente, Alfonso Nassif y entonces Gilibaldi que abría el espectáculo dice, estaban todos los hombres ahí mismo, es cierto y él dijo no vinimos a salvarle la vida apenas venimos a cambiarle esta tarde esta tarde, claro mira, lo relacioné con esto que vos dijiste y a la postre hay una retaíla en mí que dice siempre yo digo lo mismo el cantor ahora me pongo en cantor con todo respeto por usted maestro haga de cuenta que somos pares usted es un gran cantor que le hace usted es un gran cantor aparte yo tengo corbata y usted no, mi hijo bueno, escuchá Jurgito yo digo nosotros los que cantamos en realidad somos herederos los juglares venimos a contarle una historia ¿no es cierto? sí, verdad entonces cuanto más fieles somos a eso escrito mejor es nuestro mensaje y más cumplido está más nos justificamos digamos, ¿no? bien dicho esto hay otro rasgo que yo admiro profundamente vos lo mencioné hoy cuando te presentaba sos un estudioso un estudioso en castellano un estudioso del tango desde siempre ¿verdad? sí, sí, sí profundizás porque yo me acuerdo que vos antes de cantar un tema contás la historia muchas veces no guitarriasta claro hablado en criollo está muy bien el tema de digamos cosas curiosas que pasan en nuestro país nosotros nos remontamos casi siempre con el tema de los tangos a épocas digamos que por ahí datan de 50 años atrás 60, 70 o más también porque al haber un apogeo dentro del género ese 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 momento álgido no no permaneció en el tiempo hubo épocas las cuales prácticamente el tango ni se escuchaba o se escuchaba muy poco había poca difusión y había pocos artistas que se dedicaron al género entonces claro al pasar el tiempo hay palabras que entran en desuso hay este dichos también no solamente palabras sino frases que uno a veces no las comprende también cosas a las que se refieren hechos puntuales donde no sabemos a qué se está refiriendo porque era una costumbre de tal época que ya no se usa más o sea el primus no me fallaba con su carga de agua ardiente y decís que ese era el primo y entonces bueno aclarando para que no lo sepan en un calentador que nosotros nunca lo vimos nuestros abuelos mi abuela me contaba me contaba bueno o sea que tengo uno en casa porque me gusta la antigüedad lo froto con esos limpiadores es una joya eso continúa por favor no es una lámpara que no la frotas y te salió un género unas palabras no las entendía o habían quedado y decir bueno si yo voy a cantar este tango no puedo no saber qué significa tal cosa es imposible porque la podés decir inclusive si no la sabés podés decirla mal podés construir mal la oración o podés decir creer que a ver no darle el valor justo claro porque también pasa una cosa en el formato de lo que es la música y la letra muchas veces la métrica de la canción nos indica una forma de decir que no es adecuada para el verso para como está escrito si yo por ejemplo digo para citar un ejemplo si malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón así me diría así me diría la música malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón así lo recito y digo malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón no cierra porque es malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón así sería la lógica entonces partiendo de esa base que es un ejemplo sencillo si este yo dentro de este de esta de estas palabras me encuentro con una que no conozco donde donde va la acentuación donde va el énfasis donde va la separación tengo que conocer donde está el sentido de ese verso claro este hay un hablando de sentidos ya que estamos hablando de cosas cuando hablaba hoy temprano hace un rato digo de las palabras las cosas que han quedado en desuso me acordé de 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 cambalache de la parte donde dice herida por un sable sin remache ve llorar la biblia junto a un calefón y esto curiosamente adquirió en el en el tiempo por el desconocimiento a que se refería esa frase un significado bastante extraño porque dice alguno dice y la biblia y el calefón como como las antítesis como las antítesis y yo digo por qué una biblia sería tan diferente a un calefón o sea en qué se podrían comparar porque para que fueran claro para amalgamarnos por algo fue algo algo tiene que tener este entonces este y hubo un programa la televisión la biblia del calefón hay un tema de sabina que se llama la biblia del calefón o sea es evidente que desconocían de qué se trataba la convocaban pero no se digan por qué la biblia del calefón en particular el calefón aparece en esta frase para ubicar geográficamente dónde transcurre la acción en el año 31 habrá sido que la sociedad bíblica repartía biblias de la de la de la religión protestante o sea y en la Argentina la mayoría eran católicos el protestante prácticamente no pero se formaban colas para retirar esas biblias y claro la gente estaba muy 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 que bárbaro cómo está aprendiendo esta religión y realmente Dicépolo lo describe de una manera muy distinta porque el sable sin remache era nada menos que el predecesor del portarroyo del papel higiénico era un pinche donde se clavaban hojas estaba al costado del dinodoro por eso habla del calefón el calefón en aquella época estaba en el baño donde se clavaban hojas de todo tipo papel de todo tipo papel de envoltorio de manzana papel madera el doble hoja no sé cuánto el 74 metros no existía no existía y entonces el sable sin remache podía ser un gancho tipo carnicero o un pinche a eso se le llamaba sable sin remache entonces iban todos los papeles pinchados ahí alguien clavó una biblia por eso la hiere a la biblia herida por un sable sin remache y llora porque bueno no era el fin para el cual fue escrita y está junto a un calefón porque no quiso porque el calefón es el elemento menos sanitario del baño los calefones en aquel momento no eran gas eran alcohol y todavía estaban en los baños hasta el año creo que fue en el 55 donde hubo una ordenanza municipal que exigió que los calefones por algunos accidentes con monóxido de carbono se trasladaran a un lugar más ventilado y se eligió la cocina para poner los calefones pero antiguamente los calefones estaban en el baño yo viví la modernidad porque yo soy joven no como vos que ya pasamos al Ossi el eléctrico te acuerdas que lo superó al de alcohol ya venía el eléctrico vos sabés que ese no lo vi yo ahora en serio en mi casa había el eléctrico Ossi era la marca seguí ahí concluye un poco la porjito volvamos al artista no al investigador a ver como he dicho hoy vos no te enteraste porque tenía miedo uno que te ofenda que vos estás medio loco estoy convencido vos te prendes en todo proyecto y prohijás y estimulás todo proyecto nuevo como el fallido este de la academia en realidad no está fallido sino ¿cómo está eso? ¿está dormido? no, no, no perdón a ver por favor el proyecto este va el proyecto digamos el emprendimiento surge más o menos hace seis años ya en 2013 empezó la idea era tener este músicos jóvenes que no conocieran el género del tango que quisieran incorporarse al tango y formarlos dentro del género o sea profesores destacados como Rodolfo Medeiros este Blavalleno este tantos otros que ahora a la vela un montón de gente muy prestigiosa que han este ofrecido su conocimiento y dictado cursos para este la formación de estos músicos si bien digamos que conocen la música y el instrumento pero desconocen del tango este proyecto fue digamos iniciado por Rodolfo Roballo un gran bandoneonista y un gran amigo junto con su mujer Soledad este el cual le dieron una forma que inicialmente quizás era un poco digamos este con pocos alumnos y demás pero no alumnos porque no son alumnos son este músicos que se integran a a un género que es especial porque hay distintos estilos distintas formas de tocarse este no es un un formato único hay muchas formas de tocar el tango con diferentes estilos y esto es lo que se trata de de inducir de de transmitir el conocimiento ahora el proyecto avanzó con notable éxito hasta lograr se armaron 8 orquestas 8 orquestas de 16 músicos 15 músicos cada uno tengo el disco doble claro bueno este disco es uno una 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 de las digamos de los testimonios de este trabajo que uno lo escucha y es un placer escucharlo porque realmente está hecho con muchísima calidad lo que falló fue el lugar donde digamos habíamos abierto un local en 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 Palermo ahí en la calle la calle no me acuerdo me acuerdo de lo que está abajo del cangacera sí del cangacera Beruti en la calle Beruti Beruti y Godoy Cruz a media cuadra y este por unas cuestiones este contractuales digamos la academia se retira de ese lugar pero ahora va a abrir una casa nueva en colegiales este donde también se va a poder este bueno en primer lugar la se va a hacer la actividad principal que es la de ensayar con una sorqueta es la de este hacer nuevo repertorio de digamos seguir con los cursos y todo eso porque esto es o sea que es lo fundamental acá acá lo fundamental es que el semillero genera nuevos nuevos jugadores claro claro esto es lo importante o sea los chicos que por ejemplo están todos 3, 4 años y salen con una buena formación tanguera bueno de hecho no solamente hay 8 orquestas 8 orquestas están digamos son de la academia o trabajan son parte de la academia tango club pero hay pero hay infinidad de tríos cuartetos quintetos que se arman entre los mismos músicos y van a tocar por ahí después o sea y buscan un cantor y salen a los boliches después van a un teatro después los convoca del festival del tango de Buenos Aires y bueno así sucede o sea que es una es una que tendría que haber varias formadora de músicos del tango y a mí lo que me parece digamos el éxito creo que la cosa es exitosa a partir del momento que un chico de 18 años descubre el tango a partir de ahí para mí el éxito está ganado el partido ya está ganado claro bueno contá de tu presente mi presente bueno yo estoy trabajando con algunas de las orquestas que te digo de la academia estoy como cantante de hecho el sábado pasado tuvimos haciendo un festival ahí en el centro cultural resurgimiento en Villa del Parque creo yo sí y también estoy con una orquesta símbolo viste que ahora están de moda las orquestas símbolo sí otro hecho curioso en nuestro país pero está muy bueno en el tango que suceda yo siempre estuve en contra de los tributos los famosos tributos yo estoy a dar mi visión después pero quiero escuchar y resulta que a mí me parecía el tema del tributo porque claro voy a decir que yo soy joven pero vamos a hacer una excepción si, si, si hagamos de cuenta que no hagamos de cuenta que no uno tiene un montón de años en esto y este históricamente cuando yo me presentaba en cualquier lugar este la gente acudía para ver ese artista a ese Jorge Espósito que iba a cantar que era en Villa Ges entonces decía ah, hoy Jorge Espósito yo tenía que decir que cantaba parecido a ah, sí Alberto Morán o qué sé yo a quien fue porque claro no, al contrario yo vine a verte a vos claro y después me encuentro con una moda donde tributo a un artista famoso Sabina Garjona ¿quién fue? este y entonces yo digo el boliche ese donde estaba el tributo lleno de gente 150 personas 200 no sé la capacidad que tuviera colmada y el otro que era fulanito de tal con su música su su autenticidad desapercibido con cuatro amigos que habían invitado a dos sí que además obligado no, Jorgito Benin que canta algo de eso a mí me llamaba la atención porque digo ¿cuál es la rebeldía por parte del público que no quiere o que no no porque yo lo dan y sé desde un montón de lugares a ver para encontrar la explicación a esto si yo voy a ver un tributo a tal siempre voy a ver una copia y no buena porque no se puede yo me quedo con el original claro no se puede copiar el talento se puede copiar el defecto no sé si el defecto o si no algún modo yo entiendo que un buen imitador hace un trabajo de observaciones claro bueno es un actor que está representando y si bueno si tiene la cualidad de cantar además y que se yo pero está digamos observando el detalle pone la mano así de esta manera pone la mano de la otra manera hay artistas notables que hacen hay un muchacho que se llama Fernando San Martín que hace Sandro que es una maravilla pero eso es un artista de excepción ¿por qué? porque ha cultivado ha estudiado al personaje y lo representa tal cual entonces eso es elogial eso lo separo de los tributos estos que digo yo que son unas malas copias quiero hacer esta salvedad porque cualquiera puede malinterpretar estas palabras que son tan tengo que ser lo suficientemente preciso para no este cuidado claro porque es un tema de dedicado pero yo veo por ahí uno que se pone una gorra un sombrero y se pone a cantar lo nuestro duro y no es una cuestión de hacer una burda imitación de otra pues es que se nos está yendo el tiempo lamentablemente otro día te voy a volver a invitar porque nos tenemos que pelear un poco porque esto ha sido tan amable no puede ser bueno sabes por qué y te dejo pero claro es muy descorte así que director vamos a usar un poco más porque no está bien que yo me quede con la última palabra yo no me gusta la Aníbal Troilo la Juan D'Arienzo yo por ejemplo particularmente soy fan de Troilo pero esto es un gusto personal sabemos los dos que el gusto personal es indiscutible ahora no me gusta eso yo prefiero escuchar a Troilo yo amo a Ángel Vargas no quiero que vos imites a Ángel Vargas es un modo de decir porque es lo que vos estabas diciendo ahora Cheruti por ejemplo es un imitador bueno hace de Vargas hace de Morán de María Marta Serralima y yo como decir admiro esa capacidad de él de imitar pero en tren de hacerte el serio cantar como Ángel Vargas no lo soporto yo estoy de acuerdo contigo pero voy a hacer una salida respecto del tango que es lo que yo observé como hay un paréntesis entre 1970 y el 2000 o el 90 y pico donde no hubo prácticamente tango era necesario volver a rescatar estilos anteriores para que luego a partir de estas formaciones nuevas la Juan D'Arienzo la de Ángelis la de Pichuco luego pueda continuarse yo creo vos la tomas como punto de partida diría Jorge si si yo de hecho estoy cantando con la de Ángelis Tango Club que es una orquesta símbolo de Ángelis y este que justamente ahora el día 9 de octubre vamos a estar este en el Tazo junto con la orquesta viceurquiza que hace el estilo de Troilo o sea que vamos a hacer dos orquestas símbolos por supuesto que los cantantes de las orquestas de los cuales me incluyo no imitamos a nadie cantamos como cantamos o sea aparte tampoco se puede imitar esos monstruos está bien más o menos yo lo supero pero por humildad no lo digo seguro bueno Jorgito quiero agradecerte y con vos siempre es poco el tiempo por lo menos yo lo siento así a lo mejor a vos se te hizo largo no lo digas por favor no me dejes eso dolor te voy a volver a convocar va a ser un placer y vos sos tan generoso que siempre aceptás cuando yo te invito decirte que soy tu amigo orgullosamente amigo tuyo nada más no te digo más y andate no te vas con más el mismo orgullo el mismo orgullo querido gracias chau bueno entonces antes de irnos a la tanda agradecemos saludos Liliana Ackerman la actriz que pronto la vamos a tener porque están estrenando no falta mucho para que estrenen Silvia Silvia Flores Goicoa Malena Correa esta la conozco un poco Jorgito es mi hija que está en Australia y Ale Guarino de Rosario que después vamos a escuchar algo un relato breve le conté hoy al comienzo del programa que me mandó el Ale y ya está Nico nos vamos a la tanda tu presencia de Bacana puso tarde en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, tú no podrás que ver. Se dio el juego de rebanse cuando vos pobre te canta, me lo apeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una Bacana, la vida te ríe y canta, los borlacos del atario, las piratas a la marchanta, como juega el gato Maula con el miserrobratón. Hoy tenés el matecero de infelices ilusiones, de los otarios, las abrigas, el gabío, la vinoca en temas grandes con sus locas tentaciones, donde triunfa, disclaude y caminos de las pretensiones, se me han trabido y adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, malo a malo hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer, se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se va a cargar. Mientras tanto, que tus triunfos ponen triunfos, pasajeros, se me da barca fina de riquezas y placer, que el bacán que te acabara tenga pesos duranteros, que te abracen las paradas con caprichos miloteros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando se ha descolado mueve viejo, y no tengas esperanzas en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que de jugar es el pellejo, para ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Fincredit Limitada, cooperativa de crédito, consumo y vivienda, junto a sus asociados, en su desarrollo social y cultural. Rodríguez Peña Gallery Objetos de Arte, Moblaje y Antigüedades Compramos Antigüedades con Absoluta Reserva Rodríguez Peña Gallery Buenos Aires Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires Los artistas de variedad tenemos convenios colectivos Hagámoslo respetar Vení, involucrate Nuestros derechos dependen de vos Venite Ezequiel Martínez Conducción Unión Argentina de Artistas de Variedades Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa Escribinos a hablandodearteinfo arroba gmail punto com Te esperamos Bien Y aquí estamos de vuelta Y ahora quiero compartir con ustedes Yo diría un paseo por la nostalgia Un paseo que me incluye a mí en este recuerdo ¿Verdad? Y cómo nació en estos días el porqué La provocación fue que hace unos días fue el cumpleaños de mi esposa de Elena Facio poeta ella productora de este programa y productora de mi vida diría yo Bueno Y uno de los obsequios que recibió fue un libro escrito por Ulises Petit de Murat y dice se llama el libro perdón Borges Buenos Aires Y leyéndolo lo leyó Elena después lo leí yo Extracté dos párrafos que me parecen que son insisto la provocación para ese recuerdo mío que quiero compartir ahora con ustedes En él dice Borges En el 21 regresé a la patria y arriesgué y arriesgué con González Lanusa con Francisco Piñeiro con Nora Langue con mi primo Guillermo Juan la publicación mural Prisma cartelón que ni las paredes leyeron y que fue una disconformidad hermosa y chambona y aclara hoja del tamaño de un afiche común pero lleno de poemas Más tarde en ese mismo libro dice Petit de Murat Borges es un escritor militante su afán por certificarlo a través de la letra impresa lo lleva a la invención de la revista Mural Prisma consiste en una sola hoja le honorcita a su madre les prepada a los redactores que su hijo a caudilla en grudo y pinceles caminaban kilómetros pegándola a lo largo de las calles Santa Fe Callao Entre Ríos y México el manifiesto infaltable en las publicaciones de vanguardia estuvo a cargo de Borges que a pesar de su timidez ejerció el liderazgo tomaba por primera vez ese lugar número uno que nacía de la fuerza contenida pero intensa de su original personalidad muy bien hasta aquí el recuerdo de Ulises Petit de Murat que convoca a Borges aún en sus propias palabras y entonces quiero avanzar en el tiempo y alguna vez le he dicho que allá por el año 85 precisamente en el año 85 habíamos conformado un grupo una banda una cofradía como usted prefiera que lo llamemos de poetas músicos narradores en fin a la cabeza estábamos y perdón la cita personal pero así era estábamos digo Raquel Zaporiti Elena Facio Hugo Olmos el gordo Hugo Olmos que escribía poesía para niños y había sido bombisto de Hernán Figueroa Reyes Gustavo Laera la propia Sandra Pien que ahora me acompaña nos acompaña en nuestro programa en fin una cantidad Roberto Selles un poeta enorme que también incursionara en el lunfardo y que fuera a su vez con los años profesor no en la academia sino en la escuela de tango en fin una cantidad de entusiastas diría yo muy cercas y muy inmersos en la poesía en las letras en general y en la música a la sazón yo hacía música usted sabe que canto pues bien entonces ese grupo organizaba encuentros de todas las semanas todos los martes precisamente estábamos en la poesía que es un bar una confitería que se reabrió actualmente está abierta en Chile y Perú ¿verdad? y se llama así la poesía entonces al frente de ese boliche estaba en el Distor Pérez un uruguayo talentosísimo estaba mi amigo Berlis Berlis perdón Rubén Berlis no Berlis Rubén Berlis que otro entusiasta periodista que además después de cerrar el diario donde trabajaba él se corría hasta el boliche y participaba de estas tertulias que así eran en realidad como la llamábamos era mucho más que un encuentro era una tertulia donde se discurría sobre la palabra poética sobre la prosa donde había música y entonces en algún momento no sé de quién surgió la idea pensamos imaginando aquella revista que he citado recién Prisma que lanzara Borges y esos amigos dijimos nos dijimos ¿por qué no? y entonces comenzamos primero a juntar sueños segundo a juntar monedas e imaginamos que debíamos hacer una revista mural de poesía le cuento la curiosidad fue lo primero es en el primer número que pegamos en la calle al igual que aquellos grandes la proclama era teníamos una suerte de editorial y después poemas en general pero la proclama era que con que un transeúnte se lo voy a leer tal cual porque la he traído esta revista mural que es el número uno y decía en su fundamento soñar no cuesta nada nada más lejos de la realidad por lo menos para los que deseamos para nuestros sueños su concreción en hechos positivos los que tenemos del mundo una visión poética o cometemos el desatino de vivir en poesía creemos que una manera de transmitir ese sueño tan querido en nuestros corazones es fundar una revista y aunque esa fundación cueste muy caro en muchos sentidos estamos dispuestos a pagar el precio ¿cuál es el precio que pagaremos por este sueño? daremos nuestro tiempo nos someteremos a las críticas de nuestros pares cometeremos errores pero igual realizaremos la empresa y como toda fundación debe tener una filosofía y si se trata de una revista de poesía se hace ineludible allá vamos en fin que después contamos no quiero alargarme en esto de el porqué de esta revista mural de poesía y en algún momento dijimos y escribimos que con que solo un transeúnte se detuviera a leer alguna de las poesías nuestro cometido estaba cumplido y entonces quiero compartir con ustedes dos o tres poemas para que sepan de qué estoy hablando entonces una de las directoras como la mencioné era Raquel Zaporiti y Zaporiti en esta revista escribió la respuesta que era en realidad fielmente respuesta a un poema que en su oportunidad escribiera Daniel Giribaldi que en tal caso fue el padre de este encuentro porque sabe que hicimos poesía abierta en el viejo almacén nos reuníamos cada semana poetas músicos en fin de ahí heredamos nosotros este encuentro que se llamó nuestro grupo se llamaba Fundación Pro Arte y Raquel Zaporiti dice hacía ganas de vivir dormías no había por qué salir daba dulzura la noche adentra y en el alma oscura un amor me coronaba de armonías una ingenua diría él es mío pero no me lloré de tu ternura viviendo del tiempo la cintura me ayudaste a revivir el mío mañana quizá el amor se trunque tal vez otra mujer haga más breve la dolorida forja de tu yunque pero hace ganas de vivir y sueño y quiero estar así quieta en el breve alto de tu tiempo forja en tu sueño y le voy a leer otro poema en este caso de mi compañera ya sabe mi esposa mi guía Elena Facio que está en el otro número en otro número que traje porque en realidad traje solo dos números pero creo que editamos hasta seis y ahora le voy a contar la particularidad de eso Elena Facio escribió El Chico Soñador y dice hoy me encontré en la vereda con un chico soñador estaba muy preocupado porque no alcanzaba el sol vestido con el disfraz de su héroe aventurero se paseaba pensativo con aires de justiciero se acercaron otros chicos para ofrecerle su ayuda muchas capas más espadas tres triciclos y una soga construyeron escaleras pintaron un gran avión saltaron alto muy alto sin hallar la solución preguntaron a los grandes sin obtener la respuesta y si fueran a la escuela lo sabría la maestra al pasar por el charquito que paraba en la otra esquina se asomaron sorprendidos para ver qué sucedía allí estaba tan cerquita el sol que se adormecía pues bien y acá viene la otra anécdota que quiero compartir con ustedes una vez que decidimos salir con esta revista mural de poesía ese número uno fueron a visitarlo a Borges en su casa Elena Facio y Raquel Zaporiti y a contarle de nuestra aventura poética y que por cierto también nos remitíamos y de algún modo era una reinterpretación por cierto salvando las distancias con aquella prisma de Borges y él que la recibió con toda fabilidad nos desafió y dijo nosotros llegamos a dos números si ustedes hacen más nos ganan y la bendijo pues bien le cuento ahora que en la realidad creo que llegamos como dije hoy a cinco o seis números porque era una aventura una loca y hermosa aventura juntábamos entre nosotros el dinero para imprimirla y después juntábamos el dinero para hacerla pegar corríamos de una redacción a otra llevando las gacetillas porque al propio tiempo de lanzar la revista como le dijera hacíamos los encuentros poéticos ahí en la poesía así que fue algo maravilloso por lo menos para todos los que lo hicimos nos ha marcado nos ha dejado una huella imborrable y de algún modo también creo que todos los que la hicimos y los que la leyeron hemos dejado un testimonio de ese tiempo tan particular tan romántico tan bello tan de sueños que aunque sea en parte pudimos llevar a la realidad y la poesía y brújula en particular nuestra revista mural de poesía de la que le he hablado aún hoy está en la casa argentina de París cosa que nos llena de orgullo pues bien aquí termina la historia aquí termina esta anécdota que como siempre le digo nos gusta y personalmente a mí me gusta de vez en cuando pasar por la nostalgia nos vamos con música de Buenos Aires como no podía ser de otra manera con el grande maestro al que tuve el gustazo de conocer y de compartir escenarios Raúl Garelo Música ¡Gracias! 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 Bien, qué fiesta escucharlo al maestro Garello, ¿no? Un grande de la música contemporánea del tango y de la música popular de los argentinos. Un ser delicioso, lo he dicho. Yo tuve la bondad de presentarlo a él en los espectáculos que organizaba, digo, porque hasta hace dos años ocurrió el diario Clarín y la Sociedad de Distribuidores de Diarios. Y Garello fue un personaje singular. Bueno, antes de irnos a la tanda, quiero agradecer otros saludos. María Margarita Pereira, Emilio Oviedo, Juan Ignacio Pinto y Luis de Bé desde Madrid. A todos ellos, muchas gracias. Nico, nos vamos a la tanda. Fincredit Limitada, cooperativa de crédito, consumo y vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros, Magallanes 891, Primer Piso, La Boca, Cava. AG, Sociedad de Bolsa, Con la Cultura Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Los artistas de variedad tenemos convenios colectivos. Hagámoslo respetar. Vení, involucrate. Nuestros derechos dependen de vos. Venite. Ezequiel Martínez Conducción, Unión Argentina de Artistas de Variedades. Bueno, y ahora vamos a viajar hasta la provincia de Santa Fe, más precisamente a Esperanza, y nos vamos a encontrar con un artista que tuvo la enorme generosidad de atendernos y compartir esta charla que vamos a tener, siendo que está tan fresco, acaba hace poco tiempo, digo en horario, de terminar su show, presentación de su último CD, que precisamente se llama Esperanza. Así que le vamos a darle la bienvenida a Carlos Elco. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto saludarte. Bueno, un placer enorme. Queremos saber cómo fue lo de la presentación, el nacimiento de esta Esperanza, que es así el disco. Contanos todo, queremos saber todo. Bueno, bueno, no, una emoción muy grande. Venimos de emoción en emoción con este espectáculo, digamos, de bueno, realmente un teatro lleno y con mucha adhesión de la gente. La verdad que fue un momento muy lindo. Hicimos como tres partes del espectáculo. Una primera parte, como te diría, de presentación. Después una segunda parte más acústica, donde solo tocamos con guitarras y con algunas cosas yo solo y otras con mi hijo Ramiro, que tenemos preparada también. Y finalmente con las canciones que están más acompañadas por otro instrumento, con guitarra, acordeón. Así que, bueno, muy contento y muy conforme de haber presentado en sociedad este nuevo material. Bueno, que ese es lo último que tenemos. Bien, vamos despacio. Ya nosotros habíamos charlado en otra oportunidad desde la radio. Ahora lo hacemos para la radio y la TV. Y quiero contarle a aquellos que aún no te conocen, que deben ser muy poco en todo el país. Desde siempre te dedicaste a la música folclórica, Carlos. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Dónde nació tu músico? Bueno, siempre me dediqué al folclore. En realidad, yo me crié en el campo, digamos. Cuando llegó el momento de estudiar, estudié una carrera afín también a la cuestión del campo, como la carrera de veterinaria. Y bueno, siempre la guitarra formó parte de mi vida, de la adolescencia en adelante. Pero digamos que más profesionalmente, eso lo hice de más grande. Inclusive te diría, después que terminé mi carrera, ¿no? Porque contrariamente a lo que yo pensaba, que la guitarra era algo de estudiante, digamos, de muchacho estudiante, nada más. De pronto se convirtió en algo muy, muy importante y te diría, en la vocación más importante, ¿no? Entiendo. Por eso decía, yo soy músico y trabajo de veterinario. Está perfecto eso. Pero sí, porque por supuesto que la carrera me sirvió para muchas cosas y además, digamos, también para vincularme con realidades que tienen que ver con el ambiente rural y eso que por ahí son las fuentes también de mis composiciones. Claro, claro. Quiero contarle a la audiencia de todo el país, que felizmente nos escuchan y nos ven, que lo extraordinario de esta familia, lo voy a decir de este modo, celco, que no nos conocemos personalmente, pero a través de la magia de estos medios, hace ya tiempo que estamos en contacto, decía, es una familia de locos, porque son todos músicos, son todos diseñadores, es una familia artística por excelencia. De hecho, Carlos, el otro día hablaba con tu esposa, con Dilma, y me contaba de que tu hija con otra niña están con un motorhome atravesando distintas ciudades con sus trabajos, ¿verdad? Con su disco y sus proyecciones, en fin. Sí, sí, está presentando también un disco que incluye, digamos, proyecciones que se hacen a partir de un reto proyector, no es cierto que son proyecciones en vivo en ese momento, no es digital, sino en manual, te diría. Y, bueno, y Bariña está cantando también sus canciones, con una propuesta muy original, ¿no? Sí, 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 muy ambiciosa, ¿no? Sí. E incluso ahora me entero, por vos, que Ramiro es guitarrista. Claro, Ramiro es guitarrista y es entrenador de caballo. Ah, mira, claro, está bien, esa conjunción del campo y la música, ¿no? Es guitarrista y, bueno, el grupo con el que estamos saliendo es con un acordeón y una percusión y Ramiro con la guitarra. Este sería el grupo base, pero en esta presentación que tuvimos hoy también estuvieron músicos invitados de acá de la Ciudad de Esperanza, como Luciano Marcuzzi, Sergio Cicconi, que son músicos con los que yo he tocado en otras oportunidades, son grandes amigos y, bueno, han participado también en la grabación. Carlos, contame, ¿qué número de disco es este tuyo? Este sería el cuarto disco. Ahí está. Uno previo también, así, más independiente, sería el quinto disco. Ahí está. Y otra pregunta, ¿este último trabajo lo componen todas canciones tuyas? ¿Cuánto hay de eso? Este disco son todas composiciones mías. Este disco es un disco más tirado hacia el litoral, te diría. Sí. Con canciones con chamamerra, guido doble, pero también incluye samba, gato, chacarera. Pero bueno, y algunos temas son compuestos con otras personas, ¿no? Entiendo. Este, por nombrar a quien más conocido desde los medios, hay de la chacarera, la curandera, es una poesía de Reinaldo Siete Cate. Ajá. De muy jovencito escribió estas cosas norteñas y yo le gustó una poesía que se llamaba La curandera. La música de esta carrera y armamos ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, pero la mayoría son los temas mismos. Entiendo. Y por supuesto, claro, siendo temas tuyos, me has dicho los distintos géneros, digamos, que abordan. Y por cierto, claro, hay una impronta del campo, sin duda. Y una pregunta, se me ocurre a propósito de esto, ¿sos nacido en Esperanza, Carlos? No, yo nací en Villa Moveta, un pueblo del sur de la provincia, cerca de Rosario, cerca de Casilda. Sí. Y después me vine acá a estudiar a Esperanza y bueno, ya me quedé acá. Entiendo. Bien, Casilda lo conozco muy bien, tengo dos amigos brillantes ahí, que son Elsa Muya y Miguel Movali, que son gente que hace en radio. Me tocaban algunas peñas que organizaban ahí. Exactamente, son unos fanáticos de la música nacional, desde todos sus lugares, ¿no? Desde el folclore y desde el tango. Y actualmente tienen una radio virtual de 24 horas, donde suele aparecer mi programa de tango. Más, además ahora han vuelto a la radio primigenia. En fin, unos locos de primera y una gente maravillosa. Sí, una gente más cargosa. Estupenda. Bien, si te parece, Carlos, te voy a proponer una pausa musical. No te vayas de ahí y vamos a escuchar a un tal Carlos Elco. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Un segundo. Vamos, Nico, a la música. En este pago hay una historia de amor, imposible. Fue el destino quizás lo que truncó. Lo sublime, esa moza con su claro mirar. El cantor que por ella se jugó y vino a buscarla, pero lo incierto no es fácil de entender. Y sus raíces fueron más firmes que toda la pasión y los días felices. Y el cantor ronca su sueño cumplió el más deseado de tener un nido junto a su amor, siempre a su lado. Y fue el consuelo del cantor, dejarle a ella la canción más dulce y bella que en mi pago se cantó. Un cantor que por sobre la frontera en el viento vuela y lleva el recuerdo y la emoción. En este pago aquella historia de amor se recelaba. Es que un cantor es que un cantor es un río que va besando playa y nadie espera que detenga su andar. Pero la amaba entre la envidia de alguna cuando ellos suspiraban. La vida del cantor se apagó. Y aquella moza que inquieto al pago despertando el rumor se quedó sola. Pero lo que jamás se murió fue aquella historia que la canción inmortalizó en su memoria. Y fue el consuelo del cantor, dejarle a ella la canción más dulce y bella que en mi pago se cantó. Un cantor que por sobre la frontera en el viento vuela y lleva el recuerdo y la emoción. Un cantor que por sobre la frontera en el viento vuela y lleva el recuerdo y lleva el recuerdo. Bien, estamos de vuelta, Carlos. Decías, sabes, esta es una pregunta que hasta puede sonar caprichosa, ¿no? Si yo te diera a elegir el género, vos dentro de lo que vos haces, por supuesto, ¿tenés alguna inclinación especial, algún acento especial? Digamos, nombraste la música litoraleña, la zamba. ¿Hay alguno que te atrae más o en general? Yo, los ritmos que yo más me manejo es un poco lo de Santa Fe, ¿no? En eso he sido un poco, por ejemplo, me gusta... Localista, dirías. La cuestión de la llanura y también la cuestión del río, ¿no? Que son los ritmos con los que yo más me manejo. Pero, por supuesto, Santa Fe es una provincia de Paso y acá, digamos, por Esperanza mismo, ¿no? Hay un lugar que se llama la Plaza de las Carretas, donde venían las carretas que iban desde el norte de Tucumán para el lado de Buenos Aires. Sí. Pasaban por acá y había un fogón que se armaba ahí con... Donde obviamente se cantaban las cosas del norte, zambas, chacareras. O sea, la influencia está en todas. Pero si vos me decís, a ver, ¿qué es una de las cosas que más te gusta tocar? Y es un ritmo que me encanta del radio 2. Ah, mirá. El radio 2, porque el radio 2, fíjate, tiene como una especie de base de milonga. Sí. Que tiene todo lo del litoral con otro ritmo más, más maestrador, digamos. Entiendo. Si yo tuviera que decirte, si bien todo me gusta, pero el radio 2 me encanta. Bien. Cuando nombraste recién los fogones me llevó, no sé si es correcto lo que digo y si no, corregime. ¿El trafoguero viene de ahí? ¿Cómo? Se perdió un poquito. Ah, bueno, bueno. Recién mencionabas vos que Santa Fe era el lugar de paso, ¿verdad? Y entonces hablaste de fogones y esto me llevó a pensar a tu canción, ¿Trafoguero viene de ahí? No, no, la canción Trafoguero es lo que queda del fogón, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto que vos decís. Pero en realidad se me ocurre a mí como una especie de metáfora de que algo que parece que está apagado y que no va a volver, puede volver, ¿no es cierto? Ah, entiendo. Esa es la metáfora de la canción Trafoguero y está vinculada a lo que nos ha pasado como país y a las cuestiones también personales, o sea, donde parece que hay, o sea, no está más, pero si le ponemos un poco de onda, por decirlo de otra manera, puede volver a resurgir, ¿no? Es como, claro, es como yo de chico escuchaba esto de donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Claro, claro. Claro, siempre está ahí, aunque parezca dormido, vale la pena, como decir, incitarlo o en tal caso provocarlo para que vuelva a arder la llama, que en este caso, por tu sentir poético, claro, está hablando de una llama de profundidades, de sentimientos, de nostalgia, ¿por qué no? Y así que, bueno, ¿cómo sigue esta historia, Carlos? Ahora está hecha la presentación hoy y ¿qué se supone? ¿Vas a girar con este nuevo trabajo? Contanos. Bueno, la idea es presentar esto en distintos lugares, ya tenemos una fecha del 18 de octubre en Santa Fe y, bueno, está previsto acá también en la zona de San Carlos y, bueno, ya queríamos llegar a fin de año a Rosario, pero no llegamos, va a pasar para el año que viene, pero, bueno, simplemente en Rosario sí vamos a hacer una buena ronda de 30, 30 de año y una actuación, digamos, mía, solo con la guitarra, ¿no? Ajá, ajá. Y vamos a programar esta presentación para más adelante y, bueno, la idea es trabajar con eso, ¿no? Me imagino. Una pregunta también curiosa, este disco, Esperanza, ya está, ¿cómo se puede hacer el público de este disco? ¿Dónde se puede...? Claro, ¿comprar? Claro, bueno, la distribución todavía no está armada, pero sí lo pueden pedir por internet. Bien. Me lo pueden pedir, digamos, a mi página de Facebook. ¿Cómo es? Como si no, digamos, directamente en la ciudad. La página de Facebook ahí está acá. Ahí está. Ahí lo pueden pedir. Ahí está. Y también está en las redes, ¿no? Está en Spotify, si lo quieren escuchar. Bien. Y de uno de los temas, que es la leyenda que faltita, que es el video que hay de este tema, también está en YouTube. Lo pueden ver. Que lo estamos pasando ahora. Oye, Carlos, como te voy a confesar que no soy muy buena gente, ¿qué digamos? El otro día hablando con Dilma, le dije que 4 y 5 de octubre yo voy a estar en Santa Fe, por otro de mis programas televisivos, y le dije, deberían tomarse el trabajo de acercarse hasta ahí, nos vamos a dar un abrazo y vamos a compartir un café. Por eso te dice la salvedad, el que avisa no traiciona, que soy mala gente y lo estoy diciendo al aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no, después lo coordinamos bien por privado. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno. Y por supuesto, nos presentamos a un paso de Santa Fe y sería un gusto poder encontrarlo. Bueno, yo quiero agradecerte el que hayas aceptado esta charla, esta noche tan particular para vos. Quiero enviarte un abrazo para vos, para Dilma, para todos esos hijos maravillosos que tenés, todos artistas. Y decirte lo que siempre digo cuando hablo, para mi dicha, con la gente del interior, que es mi constante. No perdamos el vínculo, nosotros lo necesitamos a ustedes. Muchas gracias, Anolo. La verdad que es un gusto para mí poder contactarme con ustedes. Y bueno, al contrario, me encanta que sea la primera alegría que tengo después de eso que, digamos, me llame por teléfono. Bueno, muy bien. Un saludo para toda tu audiencia y bueno, nos veremos prontito. Nos vemos pronto y nos vamos con tu música. Un abrazo enorme. Que estés bien, Carlos. Muchas gracias, un abrazo. Se sabe que en estos tiempos la verdad anda escondida. Lo que se ve es de cartón, ilusión de utilería. Hay que limpiar la hojarasca pa' ver si el suelo verdea. Hay que soplar las cenizas, pa' bajo las brasas queman. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Si mi corazón retosa cuando tus recuerdos llevo, si la luna me convida a volver a tus silencios. Quiere decir que el rescoldo de este amor anda pidiendo leñitas y alguna brisa. Pa' ver como en otros tiempos. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Un sueño lejos quedó, un anhelo, una quimera. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Trafoguero, que sople el viento y enciende el fuego. Fin Credit Limitada. Cooperativa de crédito, consumo y vivienda. Junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. MDR Consultoría de Negocios. Profesionalismo, calidad en servicios, experiencia internacional, tecnología de vanguardia. Visítenos en www.mdrconsultoría.com La Juana, restaurante Gourmet Autoservice. Perón 302, Buenos Aires. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Y entran a correr a los artistas. Los artistas de variedad tenemos convenios colectivos. Hagámoslo respetar. Vení, involucrate. Nuestros derechos dependen de vos. Venite. Ezequiel Martínez, Conducción. Unión Argentina de Artistas de Variedades. Bien, aquí estamos de vuelta. Y ahora vamos a compartir un delicioso breve relato de Ale Guarino. Este inefable escritor de Rosario, que tenemos la suerte de haber entablado vínculo, creo que lo dije hoy al comienzo, pero lo repito, porque es de justicia. Y Ale Guarino nos mandó una serie de breves relatos que semana tras semana iremos compartiendo con usted. Vamos entonces, señor director, a eso. Desde que te veré, me acuerdo que mañana me encontré con Mirna. Me acuerdo que será un encuentro esplendoroso. Ella se pondrá su vestido de colores y flotará como una pluma en el aire cálido. Bueno, hace ya del mes que viene que no la veo, pero es solamente hallarme con sus ojos mansos y perder absolutamente la noción del tiempo. Bien, entonces ahora, como reza nuestra columna, apareció nuestra historiadora. Felizmente para nosotros vino a nosotros, valga la redundancia, Susana Boraño. Hablando de Historia, con Susana Boraño. ¿Cómo estás? Bien, nos lo llegamos. Sí, sí, sí. Bueno, me alegra mucho. Esto es Animal Prim, caramba. Este es griego. Ah, ese es griego. Griego, sí. Qué maravilla. Me compré dos, uno en negro y otro en blanco. Qué maravilla. ¿Vos te acordás que yo ya te he dicho porque el que avisa no traiciona? Bueno, vos siempre cuando venís con estas cosas tan maravillosas, cuando te vayas, tocate. Porque puede ser que te falte. O arte de magia. Ahí está, por arte de magia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Susana? Bueno, hoy te voy a contar algo que pasó hace 148 años. Parece mucho, pero fue la epidemia de Fiera Amarilla que sufrió la población. Y bueno, es un poco interesante contar todo lo que pasó. Y bueno, pensar de que es el mismo mosquito, produce una enfermedad. También hay una campaña para que no haya tachos y cosas porque ese mosquito es el ámbito ideal para que crezca. Claro, entonces voy a contar un poco. Empiezo, empiezo. Bueno, bueno. Sí, por favor. Ah, bueno. Mirá, nosotros tuvimos una guerra atroz, terrible, la guerra de la Triple Alianza. En 1865, 1870, que le hicimos la guerra a Paraguay. Viste, Uruguay, Brasil y Argentina le hicieron una guerra. Vos ya sabés algo. Pobrecitos, los hemos destrozado. Y bueno, yo pienso que fue como un castigo porque había un movimiento de tropas que Brasil mandaba tropas para Paraguay, pasaban por estas aguas. Y después vino un barco de Paraguay y trajo un soldado enfermo. Había también, había producido, se habían producido también problemas en Paraguay. Porque las guerras, vos sabés que estas enfermedades a veces son más cruentas que las propias armas. Porque en muchas guerras las pestes fueron fatales y esmaban más que las armas. Y entonces, bueno, viene ese barco y llega acá y el 27 de enero de 1871 se produce el primer caso de fiebre amarilla. Vos sabés que en ese entonces no se sabía cómo se podía curar eso, no se sabía de dónde venía. Habíamos tenido en 1867 y 1868 dos epidemias del cólera también fatales, que afectó mucho la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es otra vez que andamos Navarro, Mercedes, que son lugares que vos también vas, hay unas tumbas que son de esa época en el cementerio, de esa época, 1867-1868. Pero esta vino dos años y pico después. Y yo pienso que fue un castigo por la guerra que le hicimos, porque eso vino de Paraguay. Y ahí se produjo el primer caso, en enero. Bueno, te cuento que en febrero hubo 100 casos, en este, en marzo hubo 400, en abril 500 y pico, 5000 y pico, había que... Geométricamente, que se aumentaba. Y claro, y en este, hubo en total 14, así un poquito menos de 14.000 muertos, con una población de 180, así que era mucho. Y entonces, bueno, fue una cosa que pasa, porque no se sabía. Entonces, se pensó que como... Por eso te conté del cólera. Como el cólera era por falta de higiene, era, viste, porque acá no había cloacas, las cloacas se crearon... Todo eso empujó después que haya cloacas, ¿no? No había higiene, los pozos se tapaban con basura. Y la única agua corriente que había, era una que había instalado el ferrocarril oeste, que estaba, viste, donde está el Teatro Colón, para las locomotoras. Porque no podía hacer agua que tenga sal, entonces traía el agua directamente del río de la Plata. Así que era lo único que había. Entonces, bueno, la gente se empezó a alarmar, que pasaba, porque la gente, la enfermedad producía vómitos, se llamaba también el vómito negro, se obnubilaban los ojos, se llenaban los ojos de ocio oscuros, dolores de la cabeza, dolores de espalda, y tenía una mejoría y después ya era lo último. Y esa enfermedad produció un 40% de muertes, muy pocos. Viste, bueno, era un desastre. Entonces la gente tenía miedo del contagio. ¿Y políticamente qué hicieron? El Estado Nacional les ayudó a 100.000 pesos, que se decía que era muy poco. Y el presidente era Sarmiento. ¿Y qué hizo Sarmiento? Le llamaban Juan de Afuera. Se fue a vivir a Mercedes, porque la gente huía de la capital, porque todos temían de estar acá porque era acá el foco infeccioso. Así que Sarmiento se fue a Mercedes, después del ferrocarril, puso al servicio de 100 vagones para que vayan las familias a vivir, eso en Merlo. Y en Ramos hicieron 70 carpas, porque ya te digo, la gente huía. Pero no se sabía qué pasaba. Bueno, y te cuento qué pasaba. Hay un doctor que se llama Carlos Finlay, cubano, médico, que gracias a él tenemos el 3 de octubre, que es el Día del Médico por Carlos Finlay. ¿Qué le empezó? Porque es una enfermedad tropical. Viene en el verano nomás. Pasó esos meses y después se fue. Y este señor, este doctor, empezó a estudiar los mosquitos. Empezó a estudiar varios mosquitos. Y él dijo, imagínate, en 1870, decir que un mosquito es portador de una enfermedad, en ese momento no. Bueno, pero él empezó, empezó, le llamaban el loco de los mosquitos, lo que sea, y él descubrió que era el mosquito anafeles aegyptis. Y entonces, Estados Unidos, porque también había problemas de guerra, que la gente, se morían mucho los soldados, y vos sabés que las tropas iban acompañadas por médicos para curar a los pobres muchachos. Entonces lo mandaron de Estados Unidos unos médicos y comprobaron que sí, que era el mosquito, era el que producía. O sea, el mosquito picaba a uno enfermo y después cuando empezaba a picar, picaba a todos los que, si el mosquito no tenía, no había picado a ningún enfermo, la picadura era una ronchita. Pero si ya picaba, si ya tenía la enfermedad, era un, diseminaba por todos lados. Bueno, y eso es lo que pasó acá. Y entonces, bueno, no se sabía cómo resolver. Entonces, ¿qué hicieron? Se creó una comisión que era toda con gente notable. Mitre, el doctor Argerich, Roque Pérez, todo una comisión para ver cómo se podía solucionar eso. Y bueno, entonces, en un momento que estaban reunidos, vino el jefe de la policía, vino el, perdón, el director del museo, no, perdón, del museo, del cementerio, y dijo, tengo 500 muertos y no tenemos gente que pueda enterrar. Porque la gente que enterraba también se moría. El diario La Nación se había enfermado, el director y varios empleados. O sea, se cerraron teatros, iglesias, todo, todo donde había multitud, no había actividad. Y entonces vino esa noche en la reunión y dijo, tengo 500 cadáveres que no puedo enterrar. No hay sepultura. Entonces ellos mismos fueron con la pala, vos imagínate la escena tétrica a lo oscuro, empezar a acabar, porque antes, por ejemplo, a lo mejor ahora se cremarían, pero en ese momento era sagrado, la religión no lo permitía. Después hubo un poco ya de decisiones que se cremen. Así que tuvieron que ir toda esa gente a enterrar los muertos. Y ya te digo, fueron escenas tétricas de todo lo que pasó. Patéticas. Patéticas, sí, porque se sufrió mucho. Entonces, bueno, una fue crear la comisión de eminencia que se preocuparon a ver cómo socorreran, iban a las casas, a las familias, a los hospitales. También Buenos Aires carecía de grandes hospitales. Y si había hospitales eran muy precarios, no para recibir 200 o 300 casos de enfermedad que tampoco se sabía cómo curarlo, ¿viste? Así que, bueno... Bien, te voy a proponer una pausa. Sí. Ponemos un poco de música y volvemos. Bueno, cómala. Bien, te voy a proponer una pausa. 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 Entonces el gobernador era Emilio Castro en ese momento y se decidió crear un ramal porque el problema que traía era llevar, porque vamos a hablar un poquito de los cementerios, el primer cementerio fue el cementerio de la Recoleta, pero se llenó enseguida porque ya había habido la epidemia que yo te conté, cólera. Entonces estaba el cementerio del sur que es donde está frente al hospital Muñizca y una plaza, ese era el cementerio del sur que también se llenó y otro cementerio que se habilito es del Chacarita, pero ¿qué pasa? Es decir, una investigación que había hecho Jorge Alfonsín, ya estaba ese cementerio, había tenido, es decir, recibía inhumaciones, pero bueno, ante la urgencia se empezó a ampliar y entonces se tenían que mandar los cuerpos ahí. Ahora, ¿cómo se llevaba? Porque carro, ¿cómo llevas 500 personas por día? Entonces, bueno, se decidió crear un ferrocarril, es decir, instalar un ferrocarril, que bueno, ese ferrocarril iba por la calle Corrientes y salía de Jean Lloré, que ahí se llamaba Bermejo, hasta propiamente el cementerio. Mirá, esos fueron 5.000 metros de vía, lo hizo el ferrocarril oeste y en un mes estaba construido el ramal. Sí, bueno, ¿viste? Eran cosas cuando se hacían bien. Y entonces la que llevaba a los muertos era la locomotora porteña, que nosotros la conocemos, los que hemos ido a Luján y aparte conocemos un poco la historia porque junto con la Argentina fue la primera locomotora. Bueno, entonces el depósito se hacía en Estación Bermejo, porque el ferrocarril oeste estaba conectado con Estación Recoleta, tenía varios ramales que llevaban todos los muertos ahí. Bueno, yo trabajo con expedientes, ¿viste? Tengo muchos expedientes donde cuentan cómo era la estación, lo precario, porque es una zona de laguna, se inundaba. Y después también había otro problema porque llegaban los muertos y no tenían certificado de función del médico, no tenían una visa que le tenía que dar la parroquia y tenían que pagar un impuesto. Entonces la gente, pobre, humilde, llegaba y no le querían tomar el cuerpo porque no tenía esos tres... era, era, mira, era terrible, ¿no? Y el tren salía a la mañana, lo pensaban hacerlo de noche para que la gente no viera ese transporte. Claro. Pero al final era tanto... Lugubre, ¿no? Claro, al final era tanto que los ponían, los cadáveres en unos cajones muy precarios, lo tapaban con una lona y así iba. Tenían dos o tres servicios por día, ¿no? Y imagínate que el maquinista, que era John Allen, que había venido con la locomotora, porque, viste, vinieron personal técnico de Inglaterra, eran dos hermanos, y John era maquinista, se murió también, contagiado por la epidemia. Así que, bueno, ese tren solucionó en parte poder llevar tantos cuerpos allá a la Chacarita, que es un cementerio muy grande, es decir, no hay cementerios tan grandes en el mundo como el de Chacarita, después se amplió también, ¿no? Y, bueno, hay toda una historia, cómo se fueron armando este cementerio. Pero, bueno, al final, porque eso es, como te dije, del calor, y eso en mayo ya no había casos. Entonces, bueno, esa comisión de expertos, de gente que ayudó, se dejó de funcionar, y entonces, como la gente hacía muchas misas y muchos, porque tantos muertos, y la gente era muy católica, se hizo una gran misa en la Plaza de la Victoria, para recordar a todos los caídos, y después, donde estaba ese cementerio sur, que es frente al Hospital Muñiz, que es casero, sus payatas, y tus aingobes, por esos lados, ahí se hizo un homenaje, y se puso un monumento, que lo hizo un señor Ferrari, para recordar a todas las víctimas, que estaban todas escritas en ese lugar, y, bueno, fue, ya te digo, un hecho muy siniestro que nos tocó a nosotros, que no fue la única, después hubo otras epidemias, pero esa fue la más fatal, y ya después, en 1881, Carlos Finlay descubre, porque hasta él se daban las inyecciones para probar los mosquitos, y bueno, después, este, ya hubo, viste, para vacunarse, para... Sí, claro. Pero, viste, fue un momento muy tétrico que pasó a la población, ¿no? Dos cosas, mencionaste Ferrari, uno de los grandes escultores argentinos, ¿no? Sí. Sin duda ninguna. Juan Manuel. Y una pregunta, este, curiosa, y ese tren, ¿tuvo algún bautismo? ¿Se lo bautizó de algún modo? No, 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 ese tren surgió, más que tenerte, por la necesidad. Sí, por la necesidad. Porque se le dio... Le digo, no le quedó ningún bote. No, ahora te cuento, te cuento. A ver, por favor. Ah, sí, perdón, sí. Ese tren se llamó el tren de la muerte. Ah, bien. Cierto, sí, sí. Porque vos me lo habías enseñado, por eso te dije. Claro, ese tren se le llamó también el tren de la muerte y, bueno, después pasó de que ese tren después se utilizó para que la gente iba a Chacarita, porque era lejos, imagínate, por la avenida Corrientes. Y hay algunos expedientes que tengo que se quejaban porque había bueyes en el camino. Vos imaginas, yo te imaginas la avenida Corrientes con esos bueyes, porque eran todos campos. Campos, claro. Y entonces la gente se quejaba porque los que iban en el tren tenían miedo que los atacaran, viste. Bueno, y después pasó de que, bueno, cuando se separa Buenos Aires de la capital, viste, que se amplía Buenos Aires en 1887, que primero fue la Revolución del 80, que fue también bastante historia cruenta, ¿no? Acá Buenos Aires ya no quería nada del ferrocarril, viste, no querían los ferrocarriles de los ingleses. No de los ingleses, sino el ferrocarril oeste. Y entonces tuvieron después, en 1887, y en la misma época, levantar las vías. Así que eso quedó este trunco. Y bueno, después ahí se construyó la calle, la avenida Corrientes, pero también se utilizaban los tranvías que ya empezaban a funcionar para trasladar a la gente. Ahora, qué auxilio fantástico resultó ese tren por ese tiempo, ¿no? Claro, porque era imposible. Vos pensá que había, aparte tenía que, por limpieza, por higiene, tenían ahí en esa estación bermejo acumulado y tenían que salir, viste, viste, temprano a la mañana, llevar y llevar y llevar de la cantidad de muertos que había por día. O sea, viste, la gente no se sabía cómo resolver eso. Por suerte pasó el calor, viste, ya cuando vino el fresco ya el mosquito muere. Y después, no funciona más y entonces se cortó la enfermedad ahí. Pero es una cosa que marcó mucho. Yo una vuelta también escribí para una revista que se llama El Corcito, que yo... Sí, del Coco Romero. Del Coco Romero. Y entonces, le hice, viste, analicé todos los diarios de época, cómo se vieron los carnavales en la epidemia de fiebre amarilla. Igual se siguieron haciendo, porque como eran tan fuertes los carnavales, a pesar de todo, porque esto fue en febrero, en la época, viste, igual se siguieron haciendo los carnavales. Eso, un día, lo crucé no hace mucho al Coco en Abasto, me parece. Le dije, ahora otro día te voy a llamar, porque realmente es un erudito en el tema murgas, comparsas y carnaval. Es la palabra máxima de la Argentina, ¿no? Sí, y la parte fue, por ejemplo, ahí en Bélgica, creo que había muchos, porque hay muchas, viste, cuantas distintas nacionalidades en el puerto, era muy conflictivo poder congeniar, porque uno se querían matar, porque ahí se mataban, hasta hace poco, ¿no? No es viejo. Y él, bueno, hizo crear una murga, y entonces la gente se empezó a entender con la murga y se suavizaron las cosas. Lo que puede la murga. Lo que vos decís que yo siempre te he dicho, yo amo las murgas. Bueno, Susana, muchas gracias, como siempre. Bueno, para salir un poco de este tema, ¿no? Bueno, bueno, pero eso es parte de la historia. Y, ¿sabés? Mientras vos comentabas lo del cólera, me acordé de la película que es inspirada en Amores en los Tiempos del Cólera, de Vargas Llosa, y la película es una maravilla. Me acordé de eso. Susana, muchas gracias, hasta la próxima. Chau. Chau. Música 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 Llegó el momento de los esenciales y de la mano de Elena Facio hoy iremos a una inefable artista cual era Luz Benítez Los esenciales según Elena Facio Este espacio convoca a aquellos artistas excepcionales de ayer y de hoy son aquellos que sobresalieron en la consideración del público sin que importe su origen el género que aborden o cualquier otra circunstancia alma mía sola siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer de dicha y de placer Lucecita Benítez Lucecita Benítez Lucy Esther Benítez Rosado nació en Bayamón Puerto Rico el 22 de julio de 1942 fue parte de la nueva ola de música popular de su país y comenzó a participar en programas de radio amateur con una de las carreras más exitosas que ha conocido la industria artística puertorriqueña Lucecita ha sabido evolucionar de reina de la juventud en los 60 hasta convertirse en lo que los boricuas ya denominan voz nacional de Puerto Rico el paso profesional más importante se produjo en 1969 cuando gana el festival de la canción latina en México a raíz de este éxito fue reclutada por RCA Víctor y se extendieron sus actuaciones en vivo por toda América y Europa con gran suceso en Argentina fue disco de oro por su versión del tema Fruta Verde y su tema ¿Qué tal te vas sin mí? fue la música central del teleteatro La Cuñada de Alberto Migré protagonizado por María Valenzuela y Daniel Fanego en 1987 fundó su propio sello de grabación y también incursionó en la actuación tanto en TV como en teatro con gran éxito durante los últimos años se ha mantenido activa ofreciendo recitales y compartiendo escenarios con figuras de primer nivel escucharemos en la inconfundible voz de Lucecita el tradicional bolero Regálame esta noche No quiero que te vayas la noche está muy fría abrígame en tus brazos hasta que llegue el día La almohada está impaciente de acariciar tu cara tal vez te dé un consejo tal vez no diga nada Mañana voy temprano platicarás conmigo y si estás decidido Abandonar el nido Entonces será en vano tratando de retenerte regálame esta noche retrasame la muerte La almohada está impaciente de acariciar tu cara de acariciar tu cara y si estás decidido y si estás decidido abandonar el nido abandonar el nido retrasame la muerte retrasame la muerte En esa vez ¡Aplausos! Música Fincredit Limitada, cooperativa de crédito, consumo y vivienda Junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural Café de Arte Montserrat, música y palabras en vivo San José 524, Buenos Aires AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país Te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com Te esperamos Bien, aquí estamos de vuelta Y ahora es el momento de irnos al teatro Y quiero compartir con usted Hasta no hace tanto Esta columna la hacía Gonzalo Villanueva Él es actor, director de teatro Maestro de actores Y por suerte Me da alegría decir esto Aunque por otro lado Un poco de tristeza Me dijo, mira, hasta fin de año Voy a estar muy ocupado Estoy desbordado de trabajo Y no voy a poder cumplir con esta columna Cosa que, insisto una vez más Por un lado me dio alegría Porque merece todo ese trabajo Porque es un artista excepcional Y por el otro un poco de tristeza Porque no nos va a acompañar Así que le voy a contar Algo de lo que hay en cartelera en este momento Y entonces Se está dando Hidalgo Una obra de María Marul Después de participar En el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay El 22 y el 23 de agosto Ahora no más Y ahora estará cuatro sábados En el Centro Cultural 25 de Mayo Las cosas no son del que las posee Sino de quien las sabe apreciar Esto es por donde gira la obra Actúan Agustín Daulte y Paula Marul Recuerda que nosotros el año pasado Lo tuvimos en nuestro programa Daulte La dramaturgia y dirección es de María Marul Y las funciones son los sábados de octubre A las 21 horas La duración 60 minutos Y esto ocurre en el Centro Cultural Esos ojos negros Son dos obras cortas de Ricardo Monti Que con poesía presenta las características de su dramaturgia Los actores son Bernarda Pagés Camila Grosso y Javier Medina La dirección es de Eduardo Graham Y esto se puede ver los sábados de octubre A las 17.30 en el espacio Callejón De Umaguaca 3759 La piel de Elisa Sobre texto de Carol Frechet Con dirección de Silvia Katk La piel guarda, dice la obra El registro de nuestra pasión Elisa te invita a recrearlos Los actores son Dan Abazo y Lisandro Penelas Y se puede ver los domingos A las 18.30 en el Camarín de las Musas De Mario Bravo 960 Y por fin, late el corazón de un perro De Franco Verdoya En un pueblo de Santa Fe Una azafata y un bombero En 24 horas deben convencer a una mujer Que se desprenda de sus objetos queridos Los actores Mónica Antonopulos, Silvina Sabater Y Diego Gentile La dirección es del propio Franco Verdoya Y se puede ver los domingos a las 20.30 En el espacio Callejón De Humahuaca 3759 Y viva el teatro Bueno y en el segmento Piazzolla Tango Que nos acompaña semana tras semana Esta hermosa casa de Florida Casi Bartolomé Mitre Donde la cena show es espectacular Hoy compartimos con ellos La orquesta misteriosa Buenos Aires Haciendo el tema Buenos Aires ¡Aplausos! 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 ¡Mamá! ¡No me digas adiós! No lo digas por Dios Ni lo pienses Si quiere Que él Purple Nos vayos Como si lo ocurra Como si fuera eso Esta tarde, una tarde del día que te ha perdido Ya que te alejaste a mí, no te vayas así corazón mal herido Por lo mucho que tú me has querido Mi pájaro herido, mi vida de dolor Que de ti sería la vida si pudiera borrarse el pasado Aunque la boca varía tu herida Si pudiera tener que a mi lado Si pudiera encontrar mi culpa Si pudiera borrarse, esta culpa se podría agradecer Si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar Ya que te alejaste a mí, no te vayas así corazón mal herido Por lo mucho que tú me has querido Mi pájaro herido, mi vida de dolor Bien, y ahora llegó el momento de Poesías y Poetas Este encuentro con la poesía más alta Que además, normalmente convocamos a sus propios autores para decirlo Y hoy, contamos, convocamos en tal caso A uno de los grandes poetas argentinos Cual fuera Armando Tejada Gómez Diciendo su propio poema Hay un niño en la calle Aje Sociedad de Bolsa Con la cultura Propone De Poesías y Poetas Hay un niño en la calle Exactamente ahora hay un niño en la calle Le digo amor Me digo Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre Vendiendo una oscura vergüenza La historia El tiempo Ya no Cuando subo a la vida Juntando a la inocencia Mi niñez Triturada por escasos centavos Por la cantidad mínima De pagar la estadía Como un vagón de carga Y saber que a esta hora Y saber que a esta hora mi madre está esperando Quiero decir La madre del niño innumerable Que sale y nos pregunta con su rostro de madre ¿Qué han hecho de la sangre? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle Es honra de los hombres proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolates Transitar sus países de bandidos y tesoros Poniéndole una estrella en el sitio del hambre De otro modo Es absurdo Enseñar en la tierra la alegría y el canto De otro modo es si no Porque de nada vale Si hay un niño en la calle ¿Dónde andarán los niños? Que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados Porque en este camino de lo hostil Ferozmente cayó el toto de frente Con su poquita sangre Con sus ropas de fe Su dolor a pedazos Y ahora necesito saber Quienes sonríen Mi canción necesita saber Si se han salvado Porque si no es inútil Mi juventud de música Y ha de dolerme mucho La primavera este año Importan dos maneras De concebir el mundo Una Es salvarse solo Arrojar ciertamente lo demás que avanza Y la otra Un destino de salvarse con todos Comprometer la vida hasta el último náufrago No dormir esta noche Si hay un niño en la calle No Exactamente ahora Si llueven las ciudades Si desciende la niebla como un sapo del aire Y el viento no es ninguna canción en las ventanas No debe andar el mundo Enalborando un diario con un ala en la mano No debe andar la vida recién nacida a precio Por eso la niñez arriesgada a una puta ganancia Porque si no las manos son los fargos inútiles Y el corazón apenas una mala palabra Cuando uno anda en los pueblos del país O va en tren Por su geografía de silencio La patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos Y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre Qué historia les concierne Qué lugar en el mapa Porque uno Norte adentro y sur adentro Encuentro de espaldas candadosas de las grandes ciudades Nutriéndose de trigos, vides, cañaverales Donde el azúcar sube como un junco del aire Uno encuentra a la gente Los jornales escasos Una sorda tarea de padres con horarios Y madres silenciosas moridas en las mágicas Hay días que uno andando de madrugada Encuentra la intemperie dormida Con un niño en los brazos Y yo no recuerdo nombres Anécdotas Señores que en París Han bebido por la antigua belleza de Dios Sobre la balsa Donde de golpe han visto la soledad de frente Y la índole triste de la hombre solitario En tanto sus señoras tienen angustia Y cambian diamantes esta noche Se da lajas en la tarde Porque el misterio que llevan ya no cabe en el mundo Y ellos son accionistas los niños de casos Ellos han olvidado que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle A esta hora exactamente hay un niño creciendo Yo lo veo apretando su corazón pequeño Mirándolos a todos con sus ojos de faula Pero le nace al hombre acumulando cosas Un relámpago trunco le cruza la mirada Porque nadie protege Esa vida que crece Esa vida que crece Y el amor El amor Se ha perdido Como un niño en la calle Muy bien Y ha llegado el momento de la triste despedida No, no, no es triste Porque usted sabe La semana próxima nos volveremos a juntar O por lo menos Ese es nuestro deseo y ambición Que usted esté acompañándonos Como hace tiempo Es una sana costumbre Yo le aconsejo que siga al lado nuestro Y por favor lo digo en términos objetivos Pero que bien nos hace que usted esté del otro lado Bien Y antes de irnos por hoy Quiero agradecer los saludos De Analia Pascaner desde Catamarca Alberto Zurlo Ernesto Serejido María Laura Pérez Gras Y Alejandro Montenegro Nos vamos a ir bailando Como es nuestra costumbre hoy Con los fabulosos Cadillac Pero antes de eso Reiterarle nuestro agradecimiento Por acompañarnos En esta recorrida por el arte Gracias a ustedes Que para ustedes Trabajamos Hasta la semana que viene Muchas gracias Chau Fincredit Limitada Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Junto a sus asociados En su desarrollo social y cultural Cam Confederación Argentina de Mutualidades Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal Plus Ultra Un remanso en el corazón de la city Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires AG Sociedad de Bolsa Con la cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Gracias